No busques a tu mamá, que aquí nadie te va a salvar No te olvides de papá, que está en el baño volando alto Y tengo planes para ti, a ti te vamos a coronar Reina de maricoteca, yo a ti te extrañé tanto Tenemos planes para ti Y te extrañé tanto Y tu deseo, veo que, está intacto No cruces la calle, no vuelvas tu alma tan lejos de aquí No vuelvas a casa, que esta es tu casa y tú eres de aquí No busques a tu mamá, que aquí nadie te va a salvar No te olvides de papá, que está en el baño volando alto No te olvides de papá, que está en el baño volando alto No te olvides de papá No te olvides de papá, que está en el baño volando alto Pasó un año, no te vi Te sigues viendo bien Tu familia no te habla todo Sigue como siempre Yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer No mirar más atrás Solo me queda volver a tus brazos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No busques a tu mamá Que aquí nadie te va a salvar No te olvides de papá Que está en el baño volando alto No te olvides de hablar Tengo planes para ti A ti te vamos a coronar Reina de maricoteca Yo a ti te extrañé tanto No te olvides de hablar